La tiburona, la tiburona, la tiburona, pero bueno chicos, hola, hola querido, vamos a empezar con esta noticia que está candente y quiero pedirle a la señorita directora que me abra pantalla porque la verdad hoy traen a Chisme no like y a Javier Seriani y Elizabeth Stey en candela y conmigo no Laura, con nosotros no, basta ponerte un alto, no te burles de los mexicanos en nuestro país México, basta ya, conmigo no, con nosotros no, con los medios de comunicación no. Miren chicos, la verdad yo estoy caliente con esta controversia que acaba de pasar entre Laura Bozzo, Chisme no like, Javier Seriani y Elizabeth Stey. Pero quiero pedirle a la señorita directora que ponga el audio, que fue lo que dijo Laura Bozzo, pero antes sin ciclali que diga que pase. El desgraciado. Adelante con el audio, por favor, ahorita comentamos. Chisme no like, se lo sacan de acá por favor, perdón, ese programa, si sigue ese programa ahí yo no voy a dar declaraciones. No, a ver, nos vamos. O sacan esa cámara, yo a esa gente a la que estoy demandando no le voy a dar entrevistas. A ver chicos, si quieren ustedes, cuando quieran, yo con esa cámara no le voy a dar. Ya se fue. Les digo, los amo con todo el alma, pero a mí nadie me puede obligar a dar declaraciones a una cámara. Entonces, si ustedes quieren que yo le dé declaraciones, que se retire esa cámara, por favor. Muy bien, a ustedes sí. Miren chicos, esta es mi opinión muy personal y no tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo pienso que la señorita Laura le doy toda la razón y me pongo del lado de ella y la apoyo. Yo soy medio de comunicación, soy un periodista también que tiene más de 22 años de trayectoria. Pero, ¿cómo quieres que te den entrevista a tu programa cuando has agarrado una guerra campal en contra de ella? Cuando te has puesto de acuerdo con Cristian Suárez para destruir, para desprestigiar la honra de una mujer. Aquí no tiene nada que ver con la libertad de expresión. ¿Cómo quieres todavía seguir comiendo de ella, seguir tragando de ella, seguir usando su imagen para reírte de tu programa, cuando lo único que has hecho es hacerla a pedazos? Yo pienso que la señorita Laura estuvo en todo su derecho que le haya dicho que quitaran el micrófono, que quitaran esa cámara. Y no es humillante para los reporteros. Eso no es humillación. No quieran manipular la situación y ahora hacerse las víctimas como que ustedes no matan una mosca. Ustedes son de lo peor y a ella le han sacado audio, le han sacado cosas tan fuertes a ella que yo no sé cómo esa mujer no ha tentado con su vida de todo lo que chisme, no la hay, le ha hecho a la señorita Laura. Entonces ahora no vengan a dárselas de víctima que pobrecito de nosotros han atentado contra nuestra libertad de expresión. No, está en todo su derecho y qué bueno que hizo eso. Y aquí yo, Ángel de los Santos, no sé mis compañeros, pero yo te apoyo, Laura, yo te apoyo. Y si otra vez te vuelven a poner la cámara, mándalos en mexicano a chingar a ya sabes a dónde. Adelante, Citlaly, por favor. No, pues chicos, miren, yo les voy a decir y como dices tú, mi querido Ángel, cada quien tiene su opinión, ¿no? Está en todo su derecho ella de no querer hablar con las cámaras de Chisme No Like. O sea, para ella le faltaron al respeto y ella para ellos les faltó al respeto. Entonces no tendría ni siquiera por qué cruzarse. Pero bueno, ella es una figura pública y tiene que estar acostumbrada a que todo esto se va a llevar a cabo. Ahora, mi pregunta es, porque esto aquí es donde mi malestar está. Sacaron ellos unos audios en donde ella está hablando, usando palabras muy fuertes en contra del pueblo que en este momento, por muy feo que se oiga, le está dando de comer, le está dando el rating que ella necesita. Entonces, lo que yo quiero saber es por qué ella no ha salido fuera de ninguna cámara, tiene las redes sociales ahí, aclarar estos asuntos. Como te digo, si no es cierto, si la agarraron en un momento enojada, lo que fuera, yo ya hubiera salido a hablar y le hubiera explicado a mi público por qué es de que este otro medio de comunicación salió y habló eso. Porque entonces lo que ella hace al descreditarlos es que le quita todo lo que, la credibilidad que ellos puedan tener, porque viene ella y lo habla, lo enfrenta y hasta pide disculpas. Pero hasta este momento no ha pedido disculpas. Así que yo entiendo que ella tiene todo el derecho de no querer estar con las cámaras de Chisme No Like y no creo que le estén quitando ningún derecho de expresión a ellos, simplemente sabes que como cualquier otro artista no quiero hablar contigo, pero mi súplica se puede decir como persona, como mexicana, es que ella por la fuente que guste salga y aclare estos audios que salieron, porque sí, estoy indignada. La gente ve su programa, la gente la ha querido por mucho tiempo desde que estaba en Perú. Y entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Queremos escuchar su lado también. Y sabes qué, Citlaly, no es la primera artista que no quiere hablar con un medio. A mí me han tirado, me han gritado hasta perro muerto y todo. Y yo no voy de víctima, yo me lo he buscado. Por ejemplo, yo el día que fui a entrevistar a Jesús Mendoza, el día que salió el escándalo con su esposa, la madre de su hijo, yo le dije a mi productor, yo no quiero ir. Yo no quiero ir porque, es cierto, tengo miedo que cuando Jesús Mendoza me vea, me suelte un guamazo. Y uno se expone, o sea, yo no voy de víctima. Ay, Jesús, sí somos amiguitos. Yo llegué con miedo y le dije a mi camarógrafo, graba todo, graba todo. En el momento que él me dé un bumbú, graba todo. Y gracias a Dios, el Jesús Mendoza muy inteligente, no sé por qué, si había muchas cámaras y todo, pero, mira, calladito. Mi querido Pierre, ¿tú qué piensas de esta controversia? Suéltate como hilo de vida. No, la verdad, yo por fuentes cercanas, yo por fuentes cercanas el día de hoy, estuve, bueno, investigando toda esta controversia. Y hasta lo que tengo entendido, Laura Bozú no va a parar. O sea, ella ya tomó la decisión y va a la persona mayor. O sea, ¿qué quiere decir? Que va contra Seriani. Ella ha puesto una demanda contra Seriani, ha puesto al programa. O sea, ella está dando contra todo. Y ella, bien claro, ahora, como dicen, ahora se tienen que remeter a lo que es esto. Claramente, fuera de todo eso, de todo lo que ella está haciendo de su controversia, pues sí. Yo, la verdad, la apoyo. Porque, la verdad, es una persona de que no se ha dejado rendir nunca. Siempre, pues, desde Perú ha tenido mucha controversia. Sea como sea, y ha sido la señora, pues, ha dado, ¿no?, su tema y su rating. Entonces, yo, la verdad, es que hasta las partes del canal, porque, pues, aquí lo puedo revelar, de que yo he querido tenerla aquí en El Precio de la Fama y estoy intentando tenerla. Y le digo aquí, a ver si me escucha. Estoy esperando lo más que poderla tener para poder escuchar a la gente de la gente. Porque, pues, sería bueno que ella también diera sus palabras y pudiera decir realmente, después de toda esta controversia, o sea, qué es realmente lo que tanto, o sea, ya sabemos que Cristian Suárez es un vividor y todo lo demás, hasta a mí me ha mandado hasta China y más allá. Entonces, ahora sí, como yo quiero escuchar las palabras de ella, ¿no? O sea, igual como ha hablado más de ciertas personas, ahora sí queremos saber aquí en Privice, queremos saber realmente, y aquí te lo digo ahora, espero me aceptes la entrevista para poder tener, pues, directamente y escuchar de tu propia boca, como me lo han dicho las fuentes cercanas, esa denuncia tan grande que tienes, porque la verdad sí, o sea, yo siento de que ahí va a haber mucho, este tema va para largo, va más para muy largo. Mira, señorita Laura, quiero pedirle por favor que me abra pantalla a mí solo, por favor, para que, quiero decirle algo, mira Javier Seriani, no uses al pueblo mexicano para victimizarte, no uses que los mexicanos, que donde los, donde han muerto miles de periodistas, debido a la situación, al feminicidio que está sucediendo en México, no hables así de México, México también es un país hermoso, que tiene muchos lugares hermosos, que tiene su cultura, que tiene su comida, que tiene sus playas, que tiene cosas tan bellas. En México no solamente hay feminicidio, en México no solamente han muerto periodistas, como tú lo quieras poner a México, que es un país donde existe el abuso a la mujer, donde dices que matan a los periodistas. México no es ese país, Javier Seriani, infórmate, México tiene muchas cosas hermosas, México tiene su gente, México tiene su raza, que ama de corazón. No vengas a decir en tu programa a nivel nacional que en México solamente abusan a las mujeres y que solamente matan periodistas, eso no es cierto. No te vitaminices y ni quieras manipular a la gente mentalmente diciendo que el reportero no comió, que el reportero le quitó el plato de la boca, Laura Bozzo, que no sé qué. No sean manipuladores, no hablen así. Si se llevan y si juegan, aguántense. Y bien merecido que se lo tienen, que Laura Bozzo no quiera hablar con ustedes. Pero Laura Bozzo siguió y quiero pedirle a mi señorita directora que hace un excelente trabajo que ponga el audio donde Laura Bozzo dice que va con todo contra el mequetrefe de Alfredo Alame. ¡Dales con todo, Laura! Se dedica a aclarar sus juicios y todas las denuncias que hay contra él, ¿no? Y si sigue con esto, pues lo demandaré también a él. Ya verá, es el doctor Octavio Martínez, si lo demanda o no ya. O sea, sinceramente, yo ya no estoy para hacer comentarios de famosos. Estoy para dedicarme a mi programa y punto. Mira, la verdad, abrame pantalla con mis compañeros. La verdad, esta situación es bien difícil. A mí, la verdad, mira, yo estoy de acuerdo contigo que ella dijo que México es TPE, país, bla, 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 bla. O sea, yo no sé, yo no sé en qué, cómo les pudiera decir para no, como, en qué circunstancias ella dijo esa palabra o en qué situación ella las dijo. Pero lo que sí te puedo decir es de que Laura Bozzo ama a ese país. Ella, de hecho, es ciudadana nacionalizada mexicana, tiene su pasaporte mexicano. Su madre amaba a, ¿cómo se llama el que canta la canción de María Bonita? ¿Negrete? Este, el Negrete, se me fue el nombre público por ahí, si nos pueden decir el nombre. Su mamá amaba a México, a Acapulco, María Bonita, María del Alma. La verdad, ella no dudo que no quiera México. Pero eso no nos da derecho a nosotros como periodistas, como reporteros, tener un medio y para ensañarnos con una persona, como lo hicieron con Cristian Estrada. ¿Por qué no hablan de Frida Sofía? ¿Por qué no dicen que Frida Sofía tiene una demanda por golpear a una persona en un elevador? Ah, porque Frida Sofía es su amiga. ¿Por qué no hablan de Cristian Suárez, que la abogada lo sigue manteniendo? Ah, porque Cristian Suárez es su amigo. Así que, por favor, Laura, yo te felicito lo que hiciste y te apoyamos aquí en El Precio de la Fama. Aunque Citlaly te está pidiendo una explicación y sería bueno que tú salgas a decir en qué circunstancias, Laura, dijiste esa palabra. Yo pienso que Citlaly ahí tiene toda la razón y vamos a esperar, y vamos a esperar que le contestes a Pierre para que estés aquí en nuestro programa y nos digas por qué dijiste esa palabra y que no te dejes el programa. Porque también Alfred Adame la ha hecho, la ha maltratado, le ha dicho de todo y la verdad no se vale, no se vale hacerlo. Dejémonos de poner etiquetas de sexos, de que mujer y hombre, de que esto y que lo otro, que si gay, que si derecho. Gente, amigos, chicos, en esta vida al final de cuentas todos somos seres humanos. Respetémonos y respetémonos no porque si eres gay, no porque si eres blanco, no porque si eres güero, no porque si eres mexicano, porque si eres argentino, porque si eres esto, porque si eres el otro, porque si eres pobre, si eres rico. Pero respetémonos como seres humanos. El derecho a los seres humanos tenemos todos por igual el mismo derecho y no nos ataquemos, no nos hagamos daño porque esta situación se está poniendo bien feo y a ella le han querido hacer mucho daño directamente. Pero yo quiero también pedirle al público que opine, que nos digan qué piensan de esta situación y qué opinan de esto, porque esto está muy, muy, muy fuerte. Y Javier, no te hagas que no nos ves, porque bien que nos ves, porque nos has copiado todo. Me estás empezando a copiar mis imitaciones, empezaste a copiar de meter el vidente como lo hicimos nosotros con Pierre. Ahora metes a ese doctor. Así que conténtame. Te espero, te espero. Conmigo no te metas, conmigo no te metas porque yo sí acepto públicamente que soy gay y yo tengo una comunidad que me defiende y me respalda. Y no me avergüenzo de ser lo que soy. Y no te metas conmigo porque yo tengo LGBT que a mí me defiende. Glad que a mí me defiende. Bienestar que a mí me defiende. Gaze lesbian center que a mí me defiende. Así que cuidadito. Yo no soy Cristian Estrada, yo no soy Laura Bozzo. Cuidadito, cuidadito. Pero vamos chicos a seguir con este programa. Ay, el alcohol, el abadijo. Está caliente, se puso calientito. Que todo lo queda, la verdad. No, 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 chicos, el abadijo, por favor, vamos a hablar. Tengo una noticia de último momento. A ver. Que me acaba de llegar a mi teléfono. A ver. La verdad. Y justo lo habíamos hablado antes de esta nota. Estábamos hablando de Donald Trump y de su esposa. Y en este momento, hace 10 minutos exactamente, acaban de hospitalizar a Donald Trump en un hospital militar. ¡Wow! Chicos, les estoy diciendo que esto viene fuerte. O sea, Pierre, por favor, señorita directora, háblale pantalla, por favor, a Pierre. Dilo otra vez. Aquí, a ver, estaban, acaban de hospitalizar a Donald Trump hace 10 minutos, se lo acaban de llevar en un helicóptero. Está en un hospital militar y pues ahora sí le están tomando todas las medidas porque la fatiga y la fiebre cada vez le van a elevación y tiene la fiebre muy alta. Y pues veremos a ver cómo va a pasar el viernes. Según las fuentes, está ahorita hospitalizado gravemente. La situación es grave. ¡Wow! Esto, Citlali, esto está demasiado fuerte. La verdad, me preocupa. Ojalá, la verdad, independientemente de lo que has dicho, lo que no has dicho, cómo nos has tratado a los latinos, de todo corazón deseamos que te recuperes. Miren, chicos, se me pone hasta la piel chinita porque el peluquín de Donald Trump, no sé, como que lo queremos, a pesar de todo lo que nos ha hecho. Y la verdad, deseamos de todo corazón que se recupere. ¡Wow! 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 ¡Wow!